Vamos a ver en este tutorial una forma de aprovechar el campo Research Notes en nuestro gestor de referencia en no online o básico. Como todos sabéis, cuando insertamos las citas, normalmente nosotros desde los gestores bien buscamos esas referencias mediante una palabra clave, el autor o la publicación o bien llamamos a la estructura de carpeta. Esto no lo podemos hacer en el no online. Entonces, una forma de solucionar este problema sería que en este caso yo voy a coger esta carpeta que es nanotecnología artículos y lo que voy a hacer es identificar un conjunto de referencias que me quiero llevar a la vez a mi texto simplemente agrupándolas de alguna manera. Para eso vamos a utilizar este campo que tenemos aquí que es el campo de Research Notes y como veis lo que hacemos es identificar ese conjunto de referencias, pues en este caso yo voy a poner Met1 porque lo que estoy redactando es la metodología. Siempre, bueno, pues utilizar pues a lo mejor una palabra corta que lo recordéis bien para después poderlo insertar correctamente en vuestro texto. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, voy a pinchar aquí y aquí en Research Notes, que este campo siempre va a estar casi vacío, ponemos Met1 y guardamos. Vamos a hacer otro ejemplo porque ya... Vamos a ver este por ejemplo, ya algunos los he completado, los he editado. Aquí haríamos lo mismo, nos vamos al campo de Research Notes. Sabéis que todos estos campos son editables. Pondremos Met1 y guardamos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es desde nuestro documento de trabajo haríamos clic en Insertar citas y ahora buscaríamos Met1, le damos a buscar y como veis recupero todas esas referencias y ya podría seleccionarlas todas e incluirlas en el texto. Esto es todo y un cordial saludo desde el CRI, Antonio de Ulloa.